Mi nombre es Rosalba Sánchez Landeros, nombre casada Rosalba Ruiz y vengo de Zacatecas, nací en en Monte Escobedo. Mi pueblo está en la parte sur del estado de Zacatecas, colindando con Jalisco, el norte de Jalisco. Yo llegué a Estados Unidos en 1976 a California. Mis papás ya estaban viviendo acá, de hecho mi papá fue brasero, ya falleció, pero mi papá fue brasero, entonces mi papá llegó a Estados Unidos cuando tenía 15, 16 años, a los campos de Arizona, de Texas y luego California. Yo llegué a California en el 76 porque ahí vivían mis papás. Estuve dos años, de los dos años que estuve ahí, pues fui a la escuela. Llegamos directamente a la escuela, mi papá ya nos tenía a todos matriculados. Estuve dos años allá y me casé. Es así como vine a Chicago. Mi esposo, siendo también de Monte Escobedo, porque es de Monte Escobedo, vivía aquí en Chicago y pues me vine para acá. Así es como es que estoy en Chicago. Gracias. 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 Gracias.